Y en el Centro de Rehabilitación Social de Machala recobró la libertad la octava persona beneficiada del indulto concedido por el presidente Rafael Correa. El liberado cumplía una condena de 20 meses por contrabando de 25 galones de diésel. Raúl Balcázar es el octavo indultado que recobra la libertad. Raúl Balcázar permaneció recluido 16 meses en el Centro de Rehabilitación Social de Machala, cumpliendo una pena de 20 meses por contrabando de combustibles. Se arrepiente haber cometido el ilícito. No se dedique a eso porque acá dentro de la cárcel es duro y es una experiencia que para que a nadie se la deseo, ni mi peor enemigo. Balcázar fue aprehendido transportando 25 galones de diésel. En el Ministerio de Justicia revisan una propuesta de revisión normativa que implemente la proporcionalidad entre el delito y la pena impuesta. Como en este caso son pocos los galones en los que se encontraba contrabandeando, sin embargo a veces las penas impuestas son altas. Mientras tanto advierten a la ciudadanía sobre las consecuencias de participar en la fuga de combustibles. Sigue siendo un delito y está sancionado de acuerdo al estipulado en el Código Orgánico Integral Penal. Los operativos continuarán y aquellas personas que se los encuentren cometiendo estos delitos serán sancionadas con la ley. El indulto fue concedido por ser la primera vez no tener antecedentes penales y su arrepentimiento ante la sociedad. Varios familiares de detenidos que supuestamente estarían dentro de estos requisitos solicitaron la revisión de sus causas. Mario Pinto, Gama Noticias.